Tú sabes que ahora mirándote bien, tú me traes un recuerdo. Yo creo que yo te he visto atrás, no por la televisión. Algún puerco que se haya comido 31 en tu casa. Te pareces a un tipo que ni... Vaya, que me hierve la sangre nada más de acordarme de él. ¿A quién te llama? A uno... Al amigo tuyo, al Emilio imbécil ese que la mujer le da golpes. No, él murió. ¿Ah, Emilito? Emilio, usted no lo ve más nunca porque yo sé que él murió. Murió. Él dio el puto su hijo. Sí, por eso mismo, él se va, ya no está. Porque la mujer parece que lo lleva recio y no lo deja salir de la casa. La mujer de Emilio lo lleva a la mano y corriendo. Pero manda a su hijo, mi amor. Manda al hijo. Pero ese gordo, qué mal me caía. Sí. Insoportable, de verdad, siempre metiendo la cuchareta. No, pero es así de mi amigo, ¿no? ¿Es amigo de qué? Solo que es un imbécil, sanaco, y tú eres otro anormal que te deja meter cucarachas en la cabeza que no existen. Hablando siempre mal de mí, de que si yo hago esto, que si hago lo otro. Eso es oscocidad de él. ¿Es oscocidad de qué? Pero de verdad que te pareces, eres igualito. No, que va, si yo me peleé y todo, yo soy otro, yo he cambiado. Sí, pero si yo te trajera a ti unas gafas. Pero ¿de quién usted está hablando? Emilio, Emilio el Cubano se llama. No, no, a ver, a ver, a ver. ¿Quién? Emilio el Cubano. No, no, que ¿quién te lo preguntó? ¿Cómo va? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Se está riendo? Vamos para la casa ya. ¿Eh, momentico, momentico? No, ya me voy, ya qué. Momentico antes que se vayan, sientense aquí. Desde él, no se sienta mal. Que para mí es un gustazo que usted haya... No, porque ya no te dijo nada. ... haya venido. Mire, yo los puedo invitar para que su relación... ¿Por qué no se van a Salado Restaurante? Sí, sí, sí. Y disfrutan de la buena comida que tiene Salado. Salado está inspirado en Cojimar, en la vida de Hemingway. Es un menú completamente nuevo. A usted le puede gustar la croqueta de sardina o le puede gustar el chicharrón. Lazarito, si tú pruebas el chicharrón de Salado, no es un chicharrón como el... No, 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 es un chicharrón. Tienes que probar eso. Lo más grande del mundo. Y si no le gusta ese, bueno, lo mando a Olavana. Olavana, sí, sí. Olavana, que usted sí ha ido ahí bastante. Y usted, Tete, dicen que si usted fuera a pagar todo lo que ha gastado ahí... ¿En serio? Se puede comprar un restaurante... Tete, Tete no sale. Tete nunca sale. Ya quisiera ella salir. Bueno, mire, para que vea que aquí somos generosos. ¿Y venden chorizo en Olavana? Porque a Tete le gustan los chorizos, los españoles gordos. Ay, los españoles no, papi, no te compliques. No te compliques. Hablando de españoles, Tete. Te voy. No, ya no aguanto más. Bye, bye. Vamos antes que tú veas cómo se pone Tete. Ay, Tete. Cómo se puso Tete. Ella se puso, cómo se puso. Señores, malita fuera el frío. Ay, Tete. Cómo se puso Tete. Tete. Cómo se puso Tete.